Hola, ¿qué tal? Álvaro Valderas nuevamente aquí con todos ustedes. Y en esta noche vamos a platicar acerca de otro de los grandes maestros del retrato que nos han compartido su talento, sus enseñanzas. Y pues quiero hablarles del maestro Chacato Zúñiga. Su nombre es Israel Zúñiga, ya falleció, ha sido uno de los grandes fotógrafos del retrato del país. Él es de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y con él tomé clases al inicio de mi formación, de mi carrera. Él fue uno de mis mentores, siempre fue muy generoso con sus conocimientos, entusiasta. Y él fue el que me compartió los secretos acerca de qué es lo que hace que una fotografía pase a un nivel superior, que sea un retrato, que sea una obra. Y bueno, pues me gustaría compartir con ustedes su trabajo de él, para que lo conozcan, lo vayan viendo. Vamos a ir platicando algunas de sus fotografías más famosas. Él fue el primer maestro fotógrafo de la sociedad mexicana en el estado de Tabasco. Para lograr una maestría en dicha sociedad, tiene uno que meter fotos a calificación. Estas calificaciones son juzgadas rigurosamente en base a los 12 elementos del arte, que son impacto, calidad técnica, composición, armonía de color, que cuente una historia. Que existe un punto de interés y desde luego que técnicamente hablando, hay que manejar muy bien la luz, hay que tener sensibilidad. Este es un retrato con una modelo en un violín. Todas estas fotografías han alcanzado arriba de 80 puntos para que sean consideradas de mérito. O son fotografías, pues, que son obras, son artísticas. Este es otro retrato que él hizo. Me contó que esa paloma, él tuvo la idea para hacer esta obra y se le ocurrió que este señor estuviera con su guitarra cantándole a la paloma. Esa paloma él la hizo con plastilina. Y bueno, pues, fueron uno de sus primeros méritos que tuvo en Sociedad Mexicana. Este es otro retrato de un personaje, de un símbolo de Tabasco, que es como el Choco, Choco tabasqueño. Entonces, está aquí un Choco con su tamborcito. Y, pues, podemos ver la composición que está en los tercios, la dirección de luz que tiene. Una obra muy bella. Es una fotografía también de mérito. Aquí tenemos un retrato de un artista con su violín. Ahí podemos ver la dirección de luz. Es un retrato en low key, clave baja. Podemos ver los triángulos, la diagonal. Igual, el rostro está en uno de los puntos de poder. Aquí tenemos un retrato de carácter de un personaje. Podemos ver cómo se puede apreciar toda la textura y los rasgos de este individuo. Es un retrato ejecutado magistralmente, en blanco y negro. Bueno, aquí es un autorretrato del maestro Chacato con su cámara y su medalla de maestro y sus barras. Esas barras, para obtener una medalla de maestro, se necesitan tener 25 méritos. Y después de que ganas más de 25 méritos, te dan barras. Este es un retrato muy famoso del maestro Chacato. Estas son unas grutas que hay en Tabasco, en un lugar que se llama Teapa. Las grutas de Coconá, creo que se llama. Y bueno, ahí ocupó a su hijo como modelo. Y bueno, se le ocurrió así como algo de minero. Podemos ver la luz espectacular, increíble. Aquí tenemos otro retrato de un artista. El maestro Chacato, antes de ser fotógrafo, fue músico, era trompetista. Aquí está como un pintor, un dibujante, ¿verdad? Otro artista. Podemos ver la dirección de luz. Y que es parte de la historia. Se puede ver su trabajo de este artista al fondo, un caballete. Y cómo él está trabajando, metido en su mundo. Otro retrato. Podemos ver la luz natural. El maestro Chacato también era experto en manejar la luz natural. Siempre que él salía exterior a trabajar, no ocupaba flash. Siempre ocupaba la luz natural. Era muy bueno para ver la luz y usarla. Aquí tenemos otro retrato de un personaje. Porque por lo que veo hay una cámara al fondo. Así que imagino que este personaje era un fotógrafo. Igual podemos ver la dirección de la luz. La composición, las líneas. El impacto, el triángulo que se forma. Es otra vez fotografía. Este retrato me contó que se le ocurrió hacer un retrato de un albañil. Y bueno, él, esta pared de ladrillos es un cartón que él pintó. Y lo hizo, lo pintó de tal manera que pareciera como una pared. Y bueno, pues aquí podemos ver la entrada de la luz del albañil. Otro retrato de otro artista. Aquí tenemos un retrato de una costurera. No sé, no conozco la historia de esta imagen, pero bueno. Se ve la costurera confeccionando un vestido. Podemos ver la dirección de la luz. Ella está en uno de los puntos de poder de la ley de tercios. Me gusta la armonía de colores. Como un tono sepia que hace que se vea como una fotografía antigua. Me encanta ese teléfono antiguo que está ahí. Como una fotografía de los 60, 50. Otro retrato de estudio. Podemos ver la diagonal muy marcada. Que hace que sea dinámico este retrato. Silueta. Bellísimo ese retrato. Podemos ver el cielo espectacular. Y bueno, pues tenía una gran sensibilidad. Definitivamente, el maestro Chacato, todo el éxito de sus fotografías, recaía en esa gran sensibilidad que tenía. En esa habilidad de poder ver la luz, dominarla. Aquí un escritor, un retrato de un escritor. Y no solo como fotógrafo era un excelente fotógrafo, sino también era un gran ser humano. A pesar de su edad, de más de 80 años cuando falleció. Falleció, por cierto, en este año. Él siempre buscó la manera de seguir aprendiendo, de prepararse. Era muy entusiasta. Mucha energía. Y bueno, pues, voy a compartir este video para que todos conozcan acerca de la trayectoria del maestro Chacato. Es como un homenaje hacia su trabajo. Hay muchos videos de él que pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Entrevistas de él. Y espero que les haya gustado este video. Y vamos a compartir más videos de otros maestros que me han inspirado. Y que vale la pena que sean recordados con mucho respeto, aprecio. Gracias por su tiempo, amigos.